En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Abrimos nuestra ventana informativa diaria. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Gracias por estar allí, por darnos ese apoyo, por apuntalar este espacio desde el punto de vista de su audiencia y desde luego darnos siempre esa palabra de aliento que uno siempre necesita cuando está en el desarrollo de este tipo de labor. Así que bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar a ordenar una agenda informativa. Ya sobre ella estamos trabajando el día jueves 7 de noviembre. Como siempre, con muchas informaciones, hay una que despunta, de la cual de ella jerarquizaremos varios elementos, como es la elección presidencial de los Estados Unidos y otras notas que también destacan en el día de hoy, en este jueves 7 de noviembre. Por lo demás, el llamado y la exhortación y la invitación que siempre realizamos para que incluso desde este mismo momento puedan comenzar a enviar sus mensajes a través de la red social Instagram, cuya dirección es arroba el guión bajo noticiero Televen. Bien, importante sobre todo canalizar todas esas inquietudes que tienen ustedes y las denuncias sobre los servicios públicos y sus deficiencias. Así que bueno, aquí siempre a la orden y por supuesto que ustedes interactúen es muy importante para nosotros. Pues bien, comencemos entonces a recorrer los detalles de la jornada del día de hoy. Decíamos que tenemos que ubicarnos necesariamente en este tema que sigue jerarquizándose, no solamente a nivel de la conversación cotidiana en nuestro país, sino también de la jerarquización que tiene desde el punto de vista informativo en diferentes partes del mundo. Los medios de comunicación social internacionales, los portales de Internet hacen referencia a lo que fue esta victoria de Donald Trump. Hablan de la equivocación de las encuestas, los pronósticos y predicciones no se dieron como se esperaban. Muy pocas de estas investigaciones de opinión pública pudieron ubicar, pero casi que ninguna, que el resultado hubiese sido de la forma como se dio, todas apuntaban a la más reñida justa electoral de los últimos años en los Estados Unidos, que no lo fue al final de cuentas, porque incluso Trump, para sorpresa, para sorpresa de muchas, obtuvo votos, pero amplísimos en lo que fue el sufragio popular, y también, desde luego, elevó su número de delegados o compromisarios que participan en el colegio electoral y que oficializarán su victoria sobre Kamala Harris. Así que, bueno, ha tenido algunas informaciones puntuales, refiriéndose al tema económico, al tema de la migración, que fue parte de lo medular del desarrollo de su campaña electoral. Kamala Harris conversó telefónicamente con Trump para felicitarle. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, también le llamó para felicitarle y le invitó para el tema de la transición, le invitó a la Casa Blanca para conversar. Kamala Harris, pues, decía que la luz, quizá es la sugerencia que hacía, o de forma metafórica jugaba con que en otro momento llegará la luz a los Estados Unidos. Los pronósticos de lo que será este gobierno, bueno, en medio de lo que puede ser prematuro, algunos ya están diciendo que será muy delicado. Fíjense que un editorial de un diario tan prestigioso e influyente como el New York Times habla de grave amenaza para los Estados Unidos la victoria de Donald Trump y llamó a la sociedad de los Estados Unidos a protegerse con la institucionalidad y las leyes antes de evitar, es lo que puede interpretarse del texto, antes de evitar cualquier actuación o comportamiento atrabiliario, que es un sello que ha caracterizado al nuevo presidente de los Estados Unidos y que ya tuvo su reflejo en la anterior gestión, la del año 2016-2020. Bueno, las reacciones por el mundo han sido muchísimas. Acá en Venezuela, bueno, el gobierno venezolano emitió una declaración formal invitando al gobierno próximo, que asume responsabilidades a partir del mes de enero de 2025, a manejar un vínculo con Venezuela sobre la base del respeto. Invitó a un diálogo al nuevo gobierno de los Estados Unidos a entenderse, ¿no? Y bueno, eso fue la formalidad diplomática que establece y surge de un comunicado de la Cancillería venezolana. Ahora, posteriormente, en un programa, en un podcast que tiene en ocasiones el presidente Nicolás Maduro, pues habló también e invitó a entenderse, invitó al gobierno de Donald Trump, también felicitó a Donald Trump a poder, pues, establecer una relación diplomática y desde luego que en el contexto también está la relación comercial con Venezuela, que sea adecuada y respetuosa. También el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien además es ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, pues se refirió al tema y felicito a Trump, y él piensa que es probable que pueda desarrollarse una grata o cordial, diríamos mejor, una cordial relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que repito, asume a partir de enero del próximo año. Mientras tanto, mandatarios de diversas partes del mundo se han comunicado con Trump, como el presidente francés Emmanuel Macron, o en la formalidad institucional y diplomática, gobiernos o presidentes de otros países, entre ellos algunos de América Latina, han fijado su punto de vista. Boric, de Chile, Gabriel Boric, felicito a Trump. Gustavo Petro, de Colombia, pues, dijo, el pueblo habló a través del voto y hay que respetar su decisión. Por lo demás, bueno, en los Estados Unidos han ocurrido episodios interesantes, porque en el área financiera hubo un repunte significativo, un crecimiento apreciable en la bolsa de valores de Nueva York, en el tinglado de Wall Street, como llaman algunos, allí hubo, y también en otras bolsas de valores, se generó una acción, al parecer, positiva. En el mercado internacional de los hidrocarburos, pues, también hubo reacciones, incluso hacia la baja, no hacia el despunte de los precios, hacia un reventón que algunos estaban pronosticando, no. Uno de los crudos más preciados, el crudo Brent, que es un crudo marcador del Mar del Norte, pues, más bien bajó el precio, o bajó su precio, el precio del barril de petróleo en esta circunstancia. Así que, bueno, por lo pronto todo se ve positivo, todos quieren felicitar a Trump, otros gobiernos de Europa lo han hecho. Ha sido más prudente y discreta la posición del gobierno de los estados, el corrijo de la Federación Rusa, el gobierno de Rusia, pues, el que preside Vladimir Putin, habló, sí, del hecho como tal, del registro electoral del pasado martes, pero ha sido mucho más cuidadoso en el envío de la felicitación. Y China también fue bastante prudente, bueno, felicita dentro de lo que es el marco de la formalidad. Y más nada, el vecino, y regresamos a América, de los Estados Unidos, México, la presidenta de su gobierno, Claudia Sheinbaum, fue extremadamente prudente. Dijo que iba a esperar que se formalizara simplemente la victoria como tal y que se terminara el conteo de los votos, entonces, para poder fijar posición del gobierno mexicano. No va a ser muy fácil la relación con Donald Trump o entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de México. El tema migratorio está de por medio. Las caravanas siguen avanzando hacia el norte. Incluso, ayer mismo, según se informa en algunos medios de comunicación, en un paso por Texas, pues, algunos migrantes ilegales cruzaron esperando refugio en algún momento, pero lo que se visualiza es un cierre muy duro de fronteras porque el propio Trump lo estaba anunciando y, en este caso, la deportación en forma gradual, pero que algunos pronostican, y el mismo Trump dijo que será masiva, de los indocumentados. Ayer mismo, el gobernador de Texas, Glett Abbott, hablaba que los primeros que serán expulsados y deportados son los ilegales que tienen registros o índices de criminalidad. Así que, bueno, no se ha juramentado y ya estamos viendo más o menos cómo se manejan las cosas. Habrá más información, sin duda alguna, porque esta noticia es el referente fundamental en los últimos días de lo que es la información internacional con repercusión en lo nacional en cada país. Bueno, vamos a lo nuestro aquí en Venezuela. Ayer, la vicepresidenta ejecutiva anunciaba que habrá, hacia el cierre de este año 2024, un crecimiento económico de más del 9%. Citaba las cifras también positivas, pero menores, del Fondo Monetario Internacional, de un crecimiento económico entre el 4% y el 5%, pero insiste en que, como ha habido una dinamización de la economía y de los sectores productivos, el cálculo que realizan los técnicos del gobierno pues apunta a un crecimiento económico en este sentido, o dentro de esta línea o porcentaje, del 9% o más. Bueno, adicionalmente a esto, también habló de la amplitud y la diversificación, digamos, de lo que será el planteamiento económico venezolano y la vinculación comercial hacia otros países, esto vinculado, de alguna manera, al tema de las sanciones. Bueno, hablemos también de la cotización dólar-bolívar. Bueno, atención, ha habido un deslizamiento adicional en el día de ayer miércoles, para que sepan, el punto de referencia de la paridad dólar-bolívar será 43,78, 43,78 para la jornada de inicio de este día jueves 7 de noviembre. Ha habido inyección de recursos, como hemos citado acá mismo, del Banco Central de Venezuela, que es el organismo emisor, inyección de recursos en el mercado, pues, cambiario, y bueno, esto tendrá, evidentemente, que su efecto, ¿no?, tendrá su registro. Es importante mantener el seguimiento diario, porque esa tasa de referencia dólar-bolívar es la que va marcando, digamos, el desenvolvimiento de los precios y ejerce alguna presión inflacionaria, sobre todo en esta última parte del año. Así que, bueno, muy pendientes en este sentido. Otra información nacional tiene que ver con sucesos. Más detalles de lo que fue la intervención del Centro Penitenciario del Dorado. Fueron detenidos, bueno, estaban detenidos, pero fueron tomados 17 pranes que serán distribuidos en cárceles de máxima seguridad en otras regiones del país. Al parecer, había una operación muy oscura, muy turbia, que dirigían estos pranes, y entonces el gobierno, por ello, decidió, y las autoridades, intervenir ese penal. Bueno, en temas internacionales, el huracán Rafael ha cruzado y está cruzando todavía con su estela y sus consecuencias, ¿no?, la isla de Cuba por el suroeste. Por cierto, Venezuela envió ayer 300 toneladas de ayuda al gobierno cubano o al pueblo cubano. En fin, y bueno, esperar luego, medir cuáles son las consecuencias. Se quedó sin luz nuevamente la isla de Cuba. Decidieron las autoridades cortar el servicio de la arquía eléctrica previamente al paso del huracán Rafael. Bueno, y eso es lo que se tiene hasta ahora. Hay que esperar mayor información porque es una noticia que se está desarrollándose. Y desde España, con el caso de La Dana, el enorme temporal o borrasca, que aún en diferentes zonas de España sigue castigando con severidad, tenemos que sigue el proceso de remoción de escombros y registro de garajes y casas y ha subido el número de personas fallecidas. También el número de personas desaparecidas y hay personas que están en morgues pero que todavía no se les conoce la identidad. Hay un proceso para que, por una parte, puedan los familiares tener, digamos, presencia y poder reconocerse acaso. Es uno de ellos y también, bueno, a través del ADN, fotografías, en fin. La Unión Europea ha aprobado en el día de hoy, esto es muy, muy reciente, con la diferencia de horarios, una ayuda para la reconstrucción de la comunidad o de las obras afectadas de la comunidad de Valencia de 900 millones de euros. Deportes. Bueno, hay diversidad. Los partidos de UEFA Champions en la fase de Liga, gana el Barcelona, gana el Inter, hubo sorpresas también, otros equipos, Inter le gana al Arsenal, además, eso fue importante. Barcelona fue un partido fácil contra un equipo débil en términos generales en el escenario futbolístico como la Estrella Roja de Belgrado. Bueno, y otro, el Atlético de Madrid fue una gran sorpresa, le ha ganado en París al Paris Saint-Germain, dos goles por uno y otros resultados que seguramente se reseñarán. Habrá resultados del béisbol profesional venezolano, no siguen andando las cosas bien para los Leones del Caracas, siguen últimos en la tabla y además de todo ello, sigue perdiendo, se está alejando, digamos, de la zona. Bueno, está a cuatro juegos, en fin, pero está muy dinámica. Comienza mañana viernes esta serie donde participan equipos venezolanos en la ciudad de Miami y también en fútbol. Bueno, agregamos que recuerden que el próximo jueves con transmisión de Televen, pues Venezuela enfrenta en Maturín en la fase eliminatoria para el Mundial de Fútbol, nada menos y nada más que a Brasil. Bueno, amigas y amigos, recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram que vamos a repetir arroba el guión bajo noticiero Televen. Nos vamos con los titulares ya de la prensa nacional, regional, internacional. Tenemos también la información del tiempo y esa reseña de lo que ustedes envían a través de las redes sociales. Quedan en esta oportunidad con Gaudi y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este jueves 7 de noviembre de 2024. Es un gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como saben, siempre iniciamos bien tempranito, 6 y 4 de la mañana luego del himno nacional. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo amaneces? ¡Qué gusto! El gusto es mío, Gaudi. Muy buenos días para ti. Buenos días, Carlos. Señores televidentes, como siempre, un placer acompañarles a esta hora de la mañana. También, como dice aquí mi compañera, para presentarles toda la información bien temprano en la mañana aquí en Televen. Y vamos a comenzar, creo que reseñamos las redes, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo puede usted comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de Internet? Y empezamos con Televen Stream, esta aplicación maravillosa que es gratis, además. Usted la pone en su teléfono, en su tablet o computadora y puede ver en tiempo real la programación, lo que está sucediendo en Televen, en tiempo real, es decir, lo que está sucediendo en este momento. También tenemos la opción de nuestra cuenta en Instagram, importantísima para que usted deje sus mensajes, ingresa a nuestras historias o nos envía un DM y, por supuesto, vamos a estar compartiendo estos mensajes con toda la audiencia. La cuenta es arroba el guión bajo noticiero Televen. Tenemos nuestro canal de YouTube, arroba Televen. Allí puede ver, si no lo ve usted en el stream, en vivo, pues puede ver después en diferido el noticiero allí en nuestro canal de YouTube, más todo el resto de las cosas que nosotros subimos allí para que usted esté al día con toda la programación de Televen. Y sabes, Adrián, también estamos en TikTok. La cuenta es arroba canal guión bajo Televen. Muy bien, dicho esto, pues vamos a leer entonces los diarios de circulación nacional. Así es, ruede coletilla, señor director. Iniciamos este recorrido con la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos abren con reacciones del gobierno venezolano a este triunfo presidencial de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Dice Maduro a Trump. Dos puntos. Debemos iniciar unas relaciones, ganar, ganar. Parte del sumario de la nota reseña que el jefe de Estado envió felicitaciones al presidente electo de Estados Unidos. Lo que sigue es una cita textual, abro comillas, dice Venezuela, tiene una identidad e historia propia y comparte valores con el pueblo de Estados Unidos y uno de esos valores es que decimos no a la guerra. Cierro comillas. Más abajo, dice Venezuela ratifica disposición al diálogo. Está en el mismo tono de estas reacciones ante la victoria presidencial de Donald Trump. También tienen una fotografía, dice Maduro Life, de repente. El presidente de la República, Nicolás Maduro, estrenó un nuevo set de su programa Maduro Life, de repente, que se transmite a través de redes sociales. Otros titulares que destaca últimas noticias, exportaciones criollas a Rusia aumentaron en un 453%. Esto lo dio a conocer la vicepresidenta del CIR Rodríguez, quien precisó que entre los rubros más exportados están cacao, café, aguacate, azúcar de caña y vegetales. Avanzamos en esta portada de últimas noticias. Alcaldía rehabilita cuatro cementerios de Caracas. Además, hoy llega a las pantallas, dice la maldición de Noche. Además, dotan con equipos a productores de Huarico. Y además, se reseña esta portada de últimas noticias con fotografía 150 años de la estatua de Bolívar. Bueno, vamos ahora con diario 2001. Aquí tienen ya ustedes la portada 2001 del día de hoy, jueves 7 de noviembre. Los maestros tendrán pasaje preferencial. El Ministerio de Transporte indicó que a partir del 20 de este mes comenzará la carnetización de los docentes para que puedan gozar del 50% de descuento en los viajes. Debajo de esta información, Maduro felicita a Donald Trump por la victoria de Estados Unidos. Ya lo adelantaba Gaudi allí con últimas noticias. A la izquierda de la información en la agenda van 219 muertos por la dana en España. Esa es grandes rasgos lo que tiene la portada del diario 2001 del día de hoy. Bien, ahora compartimos con ustedes portada digital del diario El Universal. Ellos destacan gobierno espera crecimiento económico superior a 9% este año. Parte del sumario de la nota reseña que el país ha ido proyectando un crecimiento en la economía desde el año 2021, declaraciones que hizo el día de ayer la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez. Por supuesto, también tenemos la reacción del gobierno venezolano, también la reseña este diario al triunfo de Donald Trump. Venezuela felicita a Trump y reitera disposición al diálogo. Reseña la nota que el ejecutivo señala que siempre estará dispuesto a entablar buenas relaciones con los gobiernos estadounidenses. Es una cita textual que hace este diario. Lo colocan allí entre comillas. Además, tenemos Caracas y Moscú fortalecerán lazos con cooperación estratégica. Tienen una fotografía, la dedican al tema electoral de Estados Unidos. América nos ha dado mandato poderoso. Dice que fueron las primeras palabras de Donald Trump tras conseguir la victoria en las elecciones del martes en Estados Unidos. Vamos ahora con Correo de Lorinoco. Aquí lo tenemos y tienen ustedes aquí en pantalla la portada de Correo de Lorinoco. Presidente Maduro ya lo que ha reiterado o lo que se ha dicho ya en varias portadas que hemos leído en este momento. Presidente Maduro dice a Trump se le abre una oportunidad de oro para pacificar el mundo. Comentó los resultados de la elección en Estados Unidos y las afirmaciones del reelecto presidente Trump quien ha prometido acabar con las guerras contra Gaza y contra Rusia y no abrir nuevos frentes porque se van a dedicar a recuperar y hacer grande su país. Eso es, ahí sale la fotografía del presidente Maduro en su alocución. Venezuela reitera disposición de diálogo con Estados Unidos y felicita al pueblo y a Trump por el proceso electoral. Debajo de esta información ferias navideñas del Consejo de Economía ofrecerán descuentos de un 30% más abajo estamos preparados para intercambio comercial entre el Bolívar y el Rubro. Eso es parte de lo que tiene el correo de Lorinoco para el día de hoy. Vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario Líder Saben es especialista en la materia deportiva tienen una gran fotografía furiosos es el titular de qué va esto lo dice el sumario los bravos de Margarita blanquearon 5 a 0 a los leones del Caracas para dejar récord en la isla de 7-1 y afianzarse en segunda casilla del campeonato. También se reseña en esta portada del diario Líder los juegos previstos para hoy tenemos bravos versus tigres águilas versus caribes más abajo en otros temas Sabarino igualó marca de Soteldo anotó y dio una asistencia en el triunfo de Botalugo llegó a 19 tantos en su carrera en Brasil para empatar el registro del baicino de gremio. Bueno vamos con más materia deportiva vamos con los resultados del día de ayer furiosos están los leones del Caracas Ajá esa noticia no le gustaría mucho a Salmero Furiosos los leones del Caracas ahí tienen ustedes cayeron 5-0 ante los bravos de Margarita que están encendidos y si no me equivoco van de primeros en la tabla no van los tiburones ya vamos a revisar la tabla pero ahí tienen los resultados de ayer 5-0 perdieron los leones del Caracas contra los bravos también los tiburones metieron 5 pero no pudieron con los caribes de Anzuategui que marcaron 6 rayitas 6-5 quedó el partido 12 le metieron sus águilas del Zulia 12-3 a los tibres de Aragua y los navegantes del Magallanes pues allí navegaron sobre los cardenales del Ara y el partido terminó 9-5 estos fueron los resultados de ayer y ahí va la tabla tiburones que no tiburones no suelta la tiburones están de líder hace ya varios días tiburones está de líder allí a medio juego bravos y también a medio ah no a juego y medio navegantes junto a tibres que también está a juego y medio águilas del Zulia allí le sigue luego cardenales caribes y cerrando allá en el foso los leones del Caracas a cuatro juegos del líder tiburones de la Guayra creo que estas noticias no le gustaría mucho Salmerón creo que no bueno nos vamos a hacer nuestra primera pausa ¿te parece Adrián? vamos a hacerla son exactamente las 6-29 minutos de la mañana en la próxima parte vamos a revisar los titulares de la prensa regional ya venimos los suplementos del aceite de pescado pueden ayudar a prevenir varios tipos de cáncer así lo señala un nuevo estudio realizado por la Universidad de Georgia en Estados Unidos la investigación se basó en el monitoreo de 253 mil personas que completaron cuestionarios de alimentación durante décadas de ellas casi 30 mil desarrollaron alguna forma de cáncer mientras que quienes tenían niveles más altos de omega 3 presentaron tasas más bajas de cáncer de colon estómago pulmón y otros tipos de igual forma quienes tuvieron niveles altos de omega 6 arrojaron tasas más bajas de 14 tipos de cánceres en los que se incluye el cerebral el melanoma y la vejiga ante esto los especialistas se recomiendan ingerir más de este tipo de ácidos grasos diariamente Génesis de Rivas Televen Bien, continuamos entonces aquí con la prensa nacional internacional vamos con el diario La Calle son las 6 34 minutos de la mañana comenzamos esta parte con el diario La Calle todos los periódicos se refieren a la victoria de Trump brevemente dice Trump cumplirá promesa de cerrar la frontera tiene como prioridad realizar la mayor deportación de la historia ahí tienen una fotografía que pues ilustra ese esta información a la derecha información deportiva ahí tienen una fotografía no muy agraciada de Lewandowski ahí está Barcelona y el Inter sumaron 3 puntos por la Champions jugueterías del país buscan aprovechar temporada navideña y capturado monstruo por violación y muerte de su hija de 3 años ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del periodiquito saben que circula en el estado Aragua ellos tienen una gran fotografía que acompañan del siguiente titular dice supervisarán ferias de fuegos artificiales parte de la nota reseña que como ya es tradición para este año se habilitarán espacios controlados y con las medidas de seguridad necesarias que sirvan para la colocación de la feria de pirotecnia entre ellos la plaza El Estudiante y la avenida Los Próceres en el sector Tipuro también dice esta portada del periódico bueno en realidad había anunciado el periodiquito de Aragua pero es el periódico de Monagas corrijo en este sentido dice esta portada del periódico de Monagas por sus 23 años se dice PC Monagas rindió honores al padre de la patria también Fedenaga dos puntos el compromiso es abastecer el mercado interno y en el tema sucesos se mantelan redes delictivas que operaban desde la cárcel del Dorado ya decía yo porque el periodiquito lo tengo yo aquí ¿no? es el que viene ahora habían colocado en el pronto el periodiquito pero es el periodiquito ah bueno aquí lo tengo el periodiquito ahí lo tienen ustedes en pantalla la portada reclamo público familia Dalí Primera critica la película del cantante líderes reconocen Victoria de Tron como todos los periódicos desmantelaron eje delictivo del Dorado debajo de esta información centros comerciales se preparan para viernes de rebajas joven de 23 años asesinada por su pareja aumentó 40% producción de maíz en Aragua la fotografía pues como casi todos los periódicos Donald Trump ahí con su esposa y sus sus acompañantes pues en la campaña y ahora en la presidencia bueno es momento entonces de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero que vamos a tener a la vuelta Adrián en la próxima parte son las 6.37 minutos de la mañana revisamos la prensa internacional y el reporte del tiempo con la señorita Gaudí Peronzo ya venimos los restaurantes futuristas cada día acaparan la atención de los amantes de la tecnología y la gastronomía en París Francia cuentan con Paxi el primer robot pisero del mundo este automata es capaz de preparar y hornear hasta 80 pizzas por hora convirtiéndose en un gran avance en la automatización de procesos culinarios para lograr esta innovación se requirió un equipo de 28 ingenieros encargados de crear un robot que permitiera garantizar la producción en masa sin sacrificar la calidad aunque este robot se encarga de todo el proceso en la cocina los locales aún cuentan con la intervención de empleados garantizando una experiencia futurista con el toque humano Renny Escalona Televen muy bien continuamos entonces ahora vamos con la prensa internacional y nos centramos en Guatemala con prensa libre el titular principal lo ven ustedes aquí seguridad comercio y narco serán prioridad relación bilateral con Guatemala mantendría el enfoque actual por supuesto hablan de Donald Trump gobernará con casi o casi con poder absoluto rotunda derrota del partido demócrata deja en manos el líder republicano el control de casi todos los poderes en Estados Unidos precisamente el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos es el titular que destaca el vocero de Puerto Rico saben ustedes este tema se repite en casi toda la prensa nacional e internacional en este día en este caso el vocero de Puerto Rico reseña expectativa con el gobierno de Trump analistas evalúan el impacto en Puerto Rico del triunfo de Trump mientras en Estados Unidos se discute el proceso de transición bueno vamos ahora con el diario Atacama de Chile aprueban ley que regula limita los narco funerales proyecto que recoge ideas de la diputada Daniela Chardiani y otros parlamentarios allí la tienen entonces se baja un accidente el chofer de minibus muere tras desbarrancamiento eso es más o menos lo que tiene la Atacama en su portada el día de hoy revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el Iname para las próximas seis horas Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvias se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Bolívar Amazonas Monagas Suate Guiapure y Zulia veamos el pronóstico en detalle los teques estará parcialmente nublado la temperatura mínima será de 18 grados centígrados y la máxima de 33 que hay de barquisimeto pues estará parcialmente nublado la temperatura mínima será de 21 grados centígrados y la máxima de 36 Cumaná en el oriente de nuestro país tendremos abundantes precipitaciones la temperatura mínima será de 22 grados centígrados y la máxima de 34 recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be vamos ahora con Adrián Barros bueno nos toca ahora revisar que tiene las redes sociales a esta hora con información que llega a nuestra cuenta arroba el piso noticiero aquí tienen ustedes ya en pantalla algunos de los mensajes la cantidad de mensajes que llegan hemos puesto tres de ellos hola buenos días desde Turén estado portuguesa con el mejor noticiero del mundo de Televen muchas gracias por eso hola noticiero Televen gracias por informarnos de todo hacemos todo lo que está a nuestro alcance saludos y bendecido día para mi Venezuela desde temblador en el estado monagas muchas gracias por sus mensajes siempre atentos a leerlos y estar pendiente de lo que ustedes piensan y quieren comunicar a través de nosotros si bueno agradecemos estos mensajes que envían desde distintas zonas de nuestro país y también a veces recibimos otras latitudes así que eso lo agradecemos muchísimo vamos ahora con Carlos Fernández para revisar un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte Carlos bien seguimos agregando informaciones y seguimos pues preparando algunos trabajos que desarrollaremos en esta primera emisión del noticiero de Televen siempre dedicamos un espacio significativo a los temas económicos y justamente se plantean inquietudes con ello vamos a comenzar sobre el sector comercio y en este caso por ejemplo la Cámara Venezolana de Centros Comerciales pues está la expectativa espera un incremento en las ventas en los dos meses que quedan de este año 2024 bueno dependerá mucho también del poder adquisitivo de los venezolanos sin duda alguna hablemos de algo que se convierte en tradicional y cotidiano los premios de la Fundación Polar bueno cuatro biólogos fueron reconocidos en la vigésima primera edición de estos premios de Empresas Polar cuyo nombre es Lorenzo Mendoza Florí así que felicitaciones a quienes obtuvieron pues esta premiación en temas internacionales pues hay varios nos ubicamos ahora en Bolivia bueno allí los campesinos que han protestado en rechazo a la investigación contra el expresidente Evo Morales por estupro incluso por acoso sexual mucho más profundo en este caso pues iniciaron una tregua de 72 horas para conversar con las autoridades del gobierno de Luis Arce en el tema de la entrevista bueno nos vamos a centrar en la situación agrícola del país particularmente en el sector pecuario y tendremos como invitado a Edgar Medina presidente de la Federación Nacional de Ganaderos Fedenag y siempre cerramos con la información del arte y el espectáculo en lo actual bueno cientos de fans del grupo Oasis denuncian ser víctimas de estafas en redes sociales bueno vamos a hacer una pausa a esta hora es costumbre ya y también pedirles que permanezcan allí vamos simplemente a cumplir con algunos compromisos y al retorno tendrán las informaciones y sus detalles con Cruz Mila y Adrián Barros bueno por lo pronto Cruz Mila buenos días muchas gracias Carlos feliz día para ti para todo el equipo y tenemos a Adrián pues prestado en el otro lado del estudio como están ustedes Adrián Gaudi decimos madrugar aún más Adrián Barros si señor feliz día también para ustedes amigos en cada uno de sus hogares gracias por recibirnos cada mañana bueno nosotros tenemos más información para ustedes por supuesto en la próxima parte les adelantamos entre las notas a destacar tres sujetos fueron detenidos en España por presuntamente reclutar a adolescentes para cometer crímenes esto y más a la vuelta bueno como Como se ha leído bien temprano en la prensa, el gobierno nacional está dispuesto a establecer un diálogo con Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. A través de un comunicado emitido por la Cancillería, el Ejecutivo Nacional felicitó a Donald Trump por su triunfo, al tiempo que señaló que estarán dispuestos a mantener buenas relaciones con los gobiernos estadounidenses de turno, o en el gobierno estadounidense de turno, siempre que esté basado el tema en el diálogo, el respeto y la sensatez. Y precisamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó su disposición de entablar buenas relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino, una buena realización. Aquí estará Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero. El primer mandatario nacional abogó por un nuevo comienzo entre el hasta ahora candidato a la presidencia Donald Trump y Venezuela. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en dos oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida. Maduro aseguró que no pretende opinar sobre los candidatos a la presidencia, asegurando que no practica el injerencismo. Indicó que su gobierno apoya la soberanía y la independencia. Por su parte, Kamala Harris aplaudió la victoria de su oponente Donald Trump y pidió que se respeten los resultados. Veamos el siguiente reporte que nos trae AFP. Kamala Harris felicitó el miércoles por teléfono a su rival en las presidenciales, el expresidente republicano Donald Trump, vencedor de la elección. En un discurso a sus seguidores en Washington, la vicepresidenta y candidata por el Partido Demócrata afirmó que hay que aceptar los resultados, pero seguir luchando por sus ideales. El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre arderá brillante mientras nunca nos rindamos y mientras sigamos luchando. Harris añadió que prometió ayudar a su contrincante y a su equipo con la transición y que habrá un traspaso pacífico del poder. El presidente Joe Biden también llamó a Trump y lo invitó a la Casa Blanca. La victoria del republicano fue rotunda. Cuando aún faltaban los resultados de cuatro estados, el magnate sumaba ya 292 votos electorales frente a 224 de Harris. Necesitaba 270 para ganar. Este año las exportaciones venezolanas hacia Rusia crecieron 453%, mientras que las importaciones subieron 34%, esto en comparación a 2022. Así lo anunció la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, durante el Consejo Empresarial Venezuela-Rusia. Cuando estudiamos las exportaciones de Venezuela hacia Rusia, el 89% es alimentos, bebidas y tabaco, de las exportaciones no petroleras. Mientras que cuando vemos lo que importamos a Venezuela desde Rusia, un 46% es alimentos, un 38% son productos químicos, un 7% son bienes de capital para nuestros procesos productivos en distintos sectores industriales y un 9% de otros sectores. Rodríguez destacó el intercambio económico y comercial entre los dos países e invitó a los empresarios rusos a invertir en el nuestro. Reiteró que Venezuela cerrará el año por encima del 9%, superando las estimaciones internacionales. Las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional está entre un 4% y un 5%, pero son signos de una economía que está manifestando aspectos positivos para desarrollar sus capacidades productivas y las grandes potencialidades también que tiene Venezuela. Enfatizó también que desde el año 2021 el país vive un proceso de recuperación gracias a los programas económicos presentados por el presidente Nicolás Maduro. Más de 2 millones de personas han sido atendidas en despachos del Ministerio Público y programas de atención a la comunidad durante los 7 años del primer periodo de gestión del Fiscal General de la República, Tarek William Saab. El titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, detalló que más de 53.000 personas fueron atendidas en los programas de justicia social. Hemos recibido 5.895 denuncias que por su calidad, cualidad, revisten carácter penal, es decir, son denuncias, la gran mayoría, que tienen que ver con convivencia vecinal, lesiones. El balance lo dio a conocer durante la última jornada del Ministerio Público Baja a la parroquia, realizada en la Plaza Bolívar del municipio Chacao, donde los funcionarios atendieron a más de 417 personas con denuncias de lesiones, estafas y hurtos. Igualmente hemos atendido retardos procesales, 35 casos de agilización de causas y 9 solicitudes de asistencia social. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el miércoles que viene arranca de manera oficial el programa El Ministerio Público Baja a tu comuna y lo hará desde el sector El Panal de la parroquia, 23 de enero de la capital. Jonathan Cárdenas, Televen. Momento de hacer una nueva pausa. Acá en el noticiero primer aviso. En la próxima parte, 70 familias se encuentran afectadas en Lara por las intensas lluvias. Volvemos con esto y más en Minutos. Las fuertes lluvias de este miércoles causaron anegaciones en varias zonas de la ciudad capital. Las precipitaciones causaron largas colas en las calles y avenidas y provocaron fallas en el servicio eléctrico. Algunas de las zonas más afectadas fueron la parroquia El Valle, así como La Vega y Prado de María en la parroquia Santa Rosalía. Continuamos con más información. Habitantes del municipio Tobar del estado de Aragua quedaron incomunicados por un corto o por corto tiempo debido a un deslizamiento de tierra luego de las fuertes precipitaciones registradas este miércoles. Se pudo conocer que esto ocurrió en el sector Rígitos de la jurisdicción. Los bomberos y Protección Civil atendieron la situación desplegando maquinaria pesada para despejar el camino. Asimismo, las autoridades desacaron que no hubo ninguna otra afectación. Por otra parte, se dio a conocer que el servicio de agua por tubería fue suspendido, ya que la crecida del río afectó la misma, colapsando y quedando totalmente obstruida, por lo que se esperan labores para restablecer el servicio. En el estado de Aragua, la directora general de la alcaldía del municipio Iribarren, Maritza Mendoza, confirmó que más de 70 familias se han visto perjudicadas producto de las intensas lluvias que han caído sobre Barquisimeto en los últimos días. Luego del diagnóstico que nos presentan los bomberos, se comisionan los dos gabinetes de la alcaldía, como son el gabinete social y el gabinete de infraestructura. Esto con el fin de poder evidenciar y darle el apoyo pertinente e inmediato a dicha familia. Ayer se inspeccionó y se abordó Aguedo Felipe Alvarado y el Cují. En estos momentos, tenemos los equipos sociales y infraestructura, conjuntamente con el cuerpo de bomberos y la policía municipal, en la parroquia El Cují. También desde el cuerpo de bomberos se detalló que varias familias han sido inspeccionadas en las parroquias Tamaca y Aguedo Felipe Alvarado para así contabilizar los daños. Se levantaron las informaciones preliminares. Hay hasta el momento 144 inspecciones que se han realizado por parte del cuerpo de bomberos. En el día de hoy se siguen realizando estas inspecciones por instrucciones del ciudadano alcalde del municipio y barrio, a fin de que todas las familias que resultaron afectadas sean inspeccionadas por esta institución. Se espera que en los próximos días desde la municipalidad entreguen aportes a otras familias que requieran de enseres que perdieron como consecuencia de las intensas lluvias. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El huracán Rafael de categoría 2 abandonó Cuba luego de causar un nuevo apagón general. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales. La estatal eléctrica cubana señaló que los fuertes vientos causaron desconexión total del sistema eléctrico nacional y que se iniciaron los protocolos de contingencia. El Instituto de Meteorología indicó que Rafael perdió fuerza tras llegar a la isla con vientos máximos sostenidos de 170 kilómetros por hora. Indicaron que tras el paso de este ciclón se prevén intensas lluvias en Cuba durante las próximas 24 horas. Y más de 300 toneladas de ayuda humanitaria fueron enviadas desde Puerto Cabello, estado Carabobo, hacia Cuba. Así lo informó el canciller de la República, Iván Gil. Para respaldar, para apoyar, como un mensaje de solidaridad con nuestra hermana República de Cuba, que ha sido víctima de dos eventos climatológicos muy importantes en los últimos días. Hoy está recibiendo precisamente un huracán, el huracán Rafael, que está pasando por el centro de Cuba. Hace una semana estuvo el huracán Oscar, que ha ocasionado algunos daños importantes. Detalló que el cargamiento se arrepó en más de 100 containers en diversos buques. Por su parte, el embajador de La Habana en nuestro país, Dagoberto Rodríguez, agradeció el gesto de Venezuela por esta valiosa asistencia. La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Claudia Itriago, estima que las ventas van a aumentar estos dos últimos meses del año debido, por una parte, al Black Friday y por otra, por supuesto, a la época navideña. Señaló que el sector tiene una desocupación del 12% en el ámbito nacional. Durante la tercera edición del Congreso de Cabececo, Itriago mencionó que el sector genera 620.000 empleos directos y que este año han sufrido altas y bajas debido a la coyuntura política y la inestabilidad en la adquisición de las divisas. Uno de los conceptos de tiendas que se abrió este año, a principio de año, volvió y retomó los tres turnos de trabajo en un centro comercial, que eso era algo que se había perdido, algo que de verdad, si yo resumo como un éxito este año, haber logrado abrir las marcas, haber logrado llegar aquí y tener proyectos que vienen en fila, de verdad, que hace de este sector muy resiliente. Comentó que estos meses que están por venir son los más productivos para los centros comerciales y que la última semana de noviembre se ampliarán los horarios en algunos establecimientos, esperando que la brecha cambiaría de divisas equilibre para que los visitantes puedan realizar sus compras navideñas. Lo importante del gremio de los centros comerciales es que garantiza que hay formalismo en esta operación. Entonces, para nosotros, sí, es un tema que ya lo dejamos como que en manos del Ministerio de Comercio. Nosotros nos encargamos de nuestros afiliados en seguir insistiendo en cómo deben ser, en cumplir el reglamento, la normativa, la legalidad y esperamos que se regule, que se equilibre y podamos seguir avanzando en esta temporada que se presenta el Black Friday y el 24 de diciembre. La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de los Centros Comerciales, Claudia y Triago, señaló que para el año que viene se abrirán dos nuevos centros comerciales, uno en Caracas y otro en el interior del país. Manuel Da Silva, Televen. En el estado de Nueva Esparta murió por inmersión un turista ruso mientras disfrutaba en la playa de la isla de Coche. Como Vladimir Bikot, fue identificado al turista de nacionalidad rusa que falleció este martes 5 de noviembre a causa de inmersión. La información fue recogida por el Sistema Nacional de Riesgo y Protección Civil confirmó la situación. El hecho se registró en el municipio de Villalba en Playa La Punta. Se presume que el ahogamiento pudo ser generado por un infarto en el momento en que Bikot disfrutaba en dicho balneario. Desde el estado Nueva Esparta, Ligna Miquilena, Televen. Los cadáveres de dos hombres fueron encontrados en el río Pagüey ubicado en el municipio Pedraza del estado Barinas. El director regional de operaciones de protección civil de la entidad, Ricardo Valero, señaló que tras intensas labores los cuerpos fueron llevados hacia una zona donde pudieron sacarlos del agua y entregarlos a los forenses. Ambos habrían muerto por inmersión. Y en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, fue arrestado un hombre de 20 años, acusado de asesinar a su primo tras discutir por una deuda de tan solo 5 dólares. Así le dio a conocer el director nacional del 6PC, comisario general Douglas Rico, quien además indicó que el crimen se registró el pasado viernes 1 de noviembre en la parroquia La Sabanita, perteneciente al municipio Angostura del Orinoco. Según Rico, el presunto victimario y la víctima sostuvieron una pelea y en medio de la confrontación, el acusado habría sacado un arma blanca con la cual causó heridas punzopenetrantes a su primo. Posterior al ataque, huyó con rumbo desconocido. Tiempo después, fue aprendido y puesto a orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público en la entidad. Desde el Estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. La Alcaldía de Caracas entregó diversas herramientas y equipos a los trabajadores del Cementerio General del Sur ubicado en la parroquia Santa Rosalía. La alcaldesa Carmen Meléndez destacó que esta dotación forma parte del plan Caracas Patriota, Bella y Segura. Este campo santo progresivamente se ha ido mejorando. Podemos decir que estamos en un 90% de todo lo que se ha hecho y este es un trabajo con el pueblo. Tenemos ya 170 brigadas en los cuatro cementerios de Caracas que se han ocupado de este mantenimiento. También tenemos la oficina de catastro dentro del cementerio. Tenemos el registro civil dentro del cementerio. Tenemos crematorios. Se ha fortalecido en cuatro crematorios más. Señaló que el pasado 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, más de 12.000 personas visitaron el cementerio General del Sur para llevarle flores a sus seres queridos. Y después de 14 años de espera, más de 2.500 familias del municipio Libertador en el estado de Aragua cuentan con servicios de electricidad. Enmarcado en el programa de justicia social se instaló la red de alta y baja tensión en las comunidades palmares de Jerusalén, parcelamiento 8, las Mercedes y parcelamiento 13, ese último en un 50%, con el objetivo de que este servicio pueda llegar hasta las zonas más rurales de la jurisdicción. No es imposible consolidar las comunidades. Si nosotros no hubiésemos conseguido tantos problemas de aguas servidas, ya nosotros estas comunidades las tuviéramos consolidadas. Díaz reiteró que seguirán sumando esfuerzos para trabajar en solucionar de manera efectiva todas las problemáticas del municipio de manera unificada. Desde el Estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Este miércoles se llevó a cabo la vigésimo primera edición de los premios Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury. Cuatro biólogos fueron reconocidos por sus aportes en medicina, ecología y biomedicina. Los premios de la Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury tienen como fin impulsar el desarrollo de la ciencia. Tras más de 100 galardonados, se considera que la meta ha sido alcanzada y se busca más. Para la vigésima edición fueron reconocidos Juan Luis Concepción, biólogo de la Universidad de los Andes, Margarita Lampo, biología del IBIC, Reynaldo Marín, biología del IBIC y Nelson Ramírez, biología UCB. Desde la Fundación Empresas Polar y los miembros del jurado calificador expresaron preocupación por la falta de una generación de relevo, pero se considera que los científicos galardonados sientan las bases para un futuro mejor. Desde ya los cuatro premiados han hecho posible con las investigaciones que han llevado adelante que tengamos la posibilidad de brindar nuevos enfoques para afrontar enfermedades. Por su parte, el presidente de las empresas Polar, Lorenzo Mendoza, señaló que la investigación y la educación permiten transformar vidas, por ello seguirán impulsando esta área. Un país sin ciencia y sin investigadores no avanza, somos unos fieles creyentes de esos, tenemos más de 42 años apoyando este premio y además que es de los científicos para la comunidad científica y finalmente hoy vemos como también siempre es algo que tenemos aquí en Polar Presente, como romper barreras para lograr todo lo que queremos, como poder seguir siempre entusiasmados, optimistas, esperanzados de un país que tiene sin duda alguna un talento humano extraordinario, comprometido con el desarrollo del país. Margarita Lampo, una de las premiadas, considera que el galardón es un reconocimiento a la comunidad científica del país. Ciertamente ha estado un poco golpeada y es un impulso el trabajo de nosotros, ojalá que sea tomado como un ejemplo que demuestra que a pesar de las dificultades sí se pueden hacer cosas y que sí se pueden obtener resultados que tengan un impacto sobre el país. En dos años habrá una nueva convocatoria a los premios Lorenzo Mendoza Flory y es que desde la Fundación Empresas Polar se asegura que a pesar de las dificultades en la investigación científica el talento se preserva. Mardolei Pring, Televen. Y en el marco de los 25 años del Tribunal Supremo de Justicia fue publicada la tercera edición del libro Estado de Excepción escrito por el magistrado Inocencio Figuero. En el ejemplar se plasma un estudio jurídico relacionado con la ley antibloqueo, un instrumento legal que según el autor tiene funciones similares a las que cumplían los estados de excepción. En este caso que Venezuela está sometida a una serie de medidas coercitivas unilaterales la figura anteriormente utilizada los estados de excepción de emergencia económica desde que nos declararon un enemigo extraordinario e inusual para los Estados Unidos. Al día de hoy en vigencia de la ley antibloqueo ha facilitado el manejo del Ejecutivo Nacional en la figura del Presidente de la República para seguir cumpliendo con todos los programas sociales dentro de la escasez de recursos con que presenta nuestro país. Esa es la nueva visión que tiene esta tercera edición ampliada. En este libro el doctor Figueroa también incluye la ley orgánica de estados de excepción y analiza no solo la pandemia en Venezuela sino el estado de alarma decretado por el Ejecutivo. El estado de excepción el último que decretó el presidente Nicolás Maduro que fue el estado de alarma en la cual se nos invitó porque ni siquiera es que se nos obligó sino que por convicción se nos educó de que no saliéramos a la calle para evitar que nos contagiáramos ese se cumplió a cabalidad y solamente con la excepción y el uso de salvoconducto la gente salía a la calle en aquellos casos de funcionarios o de personal sanitario del resto en nuestra casa eso nos permitió inclusive reencontrarnos hacia nosotros mismos Desde el año 2005 el magistrado Inocencio comenzó a coquetear con la escritura sobre los estados de excepción en Venezuela en 2010 presentó el primer ejemplar titulado los estados de excepción y los derechos humanos y aunque dijo que no iba a escribir más en 2016 publicó su segundo libro donde estudió los estados de excepción en los países latinoamericanos dice que lo hace para compartir conocimiento y ayudar en la formación de los futuros profesionales del poder judicial Esta figura lo que permite es una herramienta jurídico-política como yo la conceptualicé que le permite a un estado mantenerse a pesar de todas las difíciles situaciones que pudiese afrontar en un momento determinado y que por su nombre lo indica son extraordinarias son medidas de tipo temporal de tipo que tiene un principio de la proporcionalidad y que evidentemente en Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde los tres poderes clásicos velan que no se interrumpa el funcionamiento constitucional ni aún bajo la figura de un estado de excepción Este ejemplar ya está disponible en la Fundación Gaceta Judicial y próximamente en digital en la página web del máximo tribunal del país Harley Monseguileman Televen Señores de Altefero un gusto saludarles yo soy Harley Monseguileman y en esta entrega vamos a hablar de sostenibilidad e innovación temas que son muy interesantes en la actualidad es por eso que le doy la bienvenida de inmediato al VP de Legales y Asuntos Públicos del ESCLE Venezuela el señor Francisco Guerrero ¿Cómo está usted? Bienvenido al Tefera mire lo primero que yo le quiero preguntar es si ya tiene las conclusiones de ese encuentro tan espectacular que se realizó a principios del mes de octubre y que reunió más de mil personas justamente conversando de sostenibilidad y conversando de innovación Sí, mira fue un evento espectacular más de mil personas hablando de un tema que es de interés porque una parte importante es el respeto sobre el planeta y sobre el futuro más de mil personas pero también habían más de 80 proveedores y hubo un concurso que se llamó el desafío de sostenibilidad donde se invitaba a los proveedores de Nestlé para presentar proyectos ganadores de sostenibilidad medioambiental también compartimos buenas prácticas y tuvimos unas cápsulas espectaculares con grandes conclusiones a través de diversos temas como la responsabilidad extendida de los proveedores o de la cadena de valores en un proceso productivo todo el tema de agricultura regenerativa todos los planes de creación de valor compartido que da Nestlé a la sociedad venezolana Está haciendo Nestlé Venezuela para ir avanzando justamente en este tema de sostenibilidad innovación por allí teníamos datos de que se instaló un parque en una de las empresas de ustedes en Aragua queremos saber los detalles Sí, fíjate no solo es hablar es hacer y este compromiso se demuestra con hechos en el mes de septiembre instalamos un parque de energía fotovoltaica es decir la que aprovecha la luz solar en la fábrica de Santa Cruz la que produce los productos saboy yo sé que a mucha gente les encantan quizás uno de los que más nos conectan emocionalmente pero además de esto que nos ayuda esta iniciativa que nos ayuda a reducir más de 600 toneladas métricas de emisiones de gases de CO2 que son tan perjudiciales también tenemos un diseño de empaques donde el 80% de nuestros empaques fueron diseñados para ser reciclados es decir hay mucho que avanzar pero bueno estamos comenzando haciendo que el empaque tenga esa posibilidad temas de ahorro de agua renovación y mejoramiento en la estructura de hacia las vías a todo lo que es el tema de vehículos para seguir ahorrando y seguir ahorrando esas emisiones y seguir teniendo ese impacto positivo es decir tenemos más de 6 iniciativas bien concretas con un impacto real sobre lo que es el ahorro de energía la disminución de emisiones de gases de carbono y la preservación y la conservación de agua también tenemos los planes de creación de valor compartido en donde no solo es Nestlé en su producción es como estamos trabajando con productores agrícolas de cacao de leche a través del plan fomento lechero a través del plan de cacao a través del plan cultivando con respeto en el café donde enseñamos temas de vanguardia hacemos transferencia de tecnología y formación a estos productores de cómo tener prácticas sostenibles medioambientalmente y que puedan ser también beneficiosas para ellos desde una perspectiva económica señor Francisco muchísimas gracias felicitaciones por estas iniciativas entendemos que necesitamos que sean muchas más las empresas que trabajen en pro de justamente un mundo más verde un mundo con menos contaminación porque bueno cuidar el planeta evidentemente es lo que nos queda a nosotros como responsabilidad señores de Altefera yo soy Charlie Monseguilema me toca despedirme nos vemos en una próxima oportunidad chao chao hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero primera emisión venimos con más información al regreso la calle no es el lugar adecuado para lavar tu carro o moto esto deteriora no solo las aceras sino el asfalto si lo haces serás multado en el municipio libertador de Caracas artículo 29 se consideran conductas contrarias a la limpieza de los espacios públicos numeral 10 lavar vehículos en la vía pública o realizar mecánica si decides lavar el carro o hacer mecánica en la calle serás multado con 30 euros al cambio o unos 1.200 bolívares según se establece en la ordenanza de convivencia ciudadana así que busca el lugar adecuado para hacer mantenimiento a tu carro o moto si un ciudadano lava su carro su moto o realiza mecánica en la vía pública esto es motivo de sanción ya que ocasiona contaminación ambiental dificulta el libre tránsito y puede ocasionar algún accidente la mecánica se hace en el taller los vehículos se lavan en el autolavado ahorrate la multa llama la atención pero por tu web de acción iniciamos nuestro recorrido internacional en colombia donde la defensoría del pueblo solicitó a la fiscalía de ese país investigar el homicidio de un trabajador municipal del ministerio público en el departamento de nariño a través de un comunicado el órgano pidió dar prioridades a las averiguaciones a fin de que los responsables sean sancionados instó también al ministerio del interior a duplicar los esfuerzos para implementar acciones que están orientadas a evitar situaciones similares y campesinos de bolivia iniciaron una tregua de 72 horas en los bloqueos viales que iniciaron hace 24 días en rechazo a la investigación que enfrenta el expresidente Evo Morales por supuesto a abuso de una menor de edad y a la crisis económica derivada de la escasez de divisas y de combustible el secretario general de la confederación sindical única de trabajadores campesinos del país afirmó que la protesta fue temporalmente suspendida por razones humanitarias según el dirigente cuatro personas han fallecido al menos 100 han resultado heridas y más de 200 han sido detenidas producto de los enfrentamientos con la policía y la oficina europea de policía y fiscalía sueca anunciaron la detención en Alicante de España de tres sujetos sospechosos de reclutar a adolescentes en internet para cometer crímenes en Suecia la fiscalía indicó que los tres hombres de nacionalidad sueca son acusados de asesinatos y de violar la legislación sobre armas estos se habrían dedicado a publicar en las redes sociales contratos para matar dirigidos a menores vulnerables que en ocasiones tenían más de 13 o 14 años y el movimiento libanés Hezbollah aseguró que cuentan con decenas de miles de combatientes entrenados para enfrentar al ejército de Israel el líder de la organización Naim Qasem aseguró que ningún espacio del territorio israelí está protegido de los ataques con drones y misiles que puedan realizar indicó que estarán firmes en caso de que Israel opte por una guerra de desgaste vamos con la información deportiva en el noticiero los estados sucre monaga sean suategui están ya listos para iniciar este viernes los juegos nacionales y paranacionales oriente 2024 en el estado sucre contamos con 10 deportes 14 disciplinas deportivas que estarán participando en tres sedes los que son humana mochima y santa fe en el caso del estado sucre estaremos recibiendo el fuego patrio procedente del estado monaga el día 7 nos corresponderá entregar el fuego patrio al estado anzoategui sede donde se realizará la ceremonia inaugural de acuerdo con el gobernador de la entidad gilberto pinto más de 400 deportistas conforman el abanderado de sucre otra selección de atletas que está lista para competir en más de 19 disciplinas es anzoategui que además comparte sede con sucre y monagas son 514 deportistas que participarán en 37 disciplinas y 46 modalidades oriente 2024 que tendrán como sede los estados sucre monagas y anzoategui aquí en anzoategui tendremos 19 disciplinas en disputa es importante destacar que la mayor parte de estas disciplinas son las colectivas el baloncesto el fútbol el kicking ball mientras que la delegación de la guaira que ya fue abanderada también contará con un presupuesto de más de 190 mil dólares en implementos deportivos para los 251 atletas que representarán a la entidad la guaira va a participar en estos juegos deportivos de oriente con un número de clasificado de 251 atletas pero una delegación en total de 400 personas que se van al oriente del país bien preparados llenos de alegría vamos en 28 deportes que logramos obtener las clasificaciones 33 modalidades deportivas en el estado Cogedes también se realizó el acto de abanderamiento de los atletas que participarán en los juegos nacionales oriente 2024 una delegación de 146 atletas en 26 disciplinas han luchado bastante han trabajado bastante para alcanzar este nivel competitivo y tenemos la confianza de que todos estos jóvenes que van a participar en esta libérrima competencia van a traer medallas para su honra y para la honra del pueblo de Cogedes en estos juegos competirán más de 7500 atletas de todo el país en 56 disciplinas deportivas la inauguración será en Anzuategui el próximo 8 de noviembre y se disputarán hasta el 24 de este mes bueno esto es este viernes vamos ahora con la pelota criolla los bravos de Margarita aplastaron a los leones del Caracas 5 a 0 Caribe de Anzuategui vencieron a los tiburones de la Guaira 6 a 5 las águilas del Zulia volaron alto propinaron 12 a 3 a los tigres de Aragua y la nave turca los navegantes del Magallanes comieron cardenales les recetaron 9 a 5 con esto vamos a revisar la tabla de posiciones los tiburones no sueltan la punta ahí lo tienen allí a juego y medio está muy cerca bravos le siguen los navegantes también a juego y medio los tigres están también a juego y medio a dos juegos están las águilas luego está cardenales más abajo caribes y allá visitando visitando el foso los leones del Caracas que están a 4 juegos bueno seguimos con béisbol el cuano Yaciel Puch o Piu como ustedes lo quieran pronunciar anunció que no continuará con los tiburones de la Guaira para lo que resta de la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional el jardinero cubano indicó que fue contratado por un nuevo equipo que le pidió que se retirara en invierno para que se pueda preparar sin interrupciones para el verano del próximo año Puch agradeció a los escualos y a su fanaticada por todo el apoyo que le han brindado durante este tiempo Con esto hacemos un nuevo corte para publicidad en noticiero primera emisión En la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Edgar Medina presidente de FEDENAGA Bueno vamos a compartir con Edgar Medina presidente de la Federación Nacional de Ganaderos Bienvenido Edgar Gracias Carlos Temas hay muchos para desarrollar sin duda alguna en el día de hoy pero es importante porque recién conversábamos con la gente de FEDEAGRO te adelantaba algo en este sentido antes de comenzar esta conversación y hay un clamor por la solicitud de los créditos la necesidad del financiamiento hay que mantener una dinámica en la producción agrícola nacional y en este sentido el sector pecuario también juega un papel importante en este sentido ¿ustedes cómo se encuentran en el escenario crediticio venezolano con todos los contratiempos y problemas que existen? Si en efecto como tu lo dices hablar de ganadería del sector pecuario deberíamos muchos programas para poder lograr articular y coordinar todo lo que es el sector pero mira fíjate que en el tema de crédito como lo bien lo saben los productores tenemos más de 5 años que no estamos en la cartera agrícola nacional y es un pedimento que hemos venido haciendo a las autoridades ¿te han venido financiándose con músculo propio por esfuerzo propio? Nosotros hemos venido en un sistema parejándonos en uno de los inventarios que manejamos en las unidades de producción gracias a Dios el productor como siempre lo hemos dicho es un productor que los inventarios que manejaba en sus unidades de producción los ha venido revisando para mantenerlo pero ya pues hemos llegado al momento donde nos hemos bajado los inventarios nacionales esto ha venido sucediendo producto de que el sector siempre por regular vivía del crédito agrícola del sector de la banca pues nosotros manteníamos un contacto directo con el tema crediticio y eso hacía posible que nosotros pudiésemos desarrollar la actividad en tiempo porque acuérdate que el sector ganadero los resultados no son de un día para otro no es como de repente como tú sabes la agricultura hay agricultura el tiempo de cosecha el tiempo de cosecha corto medianos y largos nosotros prácticamente todos son a mediano y largo plazo porque pues que tú vayas a sacar leche necesitas por lo menos preñar la la vaca y que para los nueve meses y después de los nueve meses ver si este animal sale bueno para la producción de leche o no igualmente pasa en la ceba del ganado que no solamente es un tiempo corto sino que se necesita desde que nace el becerro hasta por lo menos 28 o 27 meses para que este animal pueda salir a sacrificio entonces con esos laxos nosotros necesitamos prácticamente que existan créditos accesibles para que podamos pagar pero que debería hacer el gobierno el gobierno ha prometido pues un poco hacer mucho más flexible el tema del encaje legal se habló de la posibilidad de entrega de créditos en divisas en algunos casos se ha registrado así pero a la parte de todo ello también se ha hablado de posibilidades de inversión internacional es decir de créditos internacionales ustedes como encajan dentro de esas posibilidades si en principio nosotros hemos visto en lo que es la parte económica a través de la vicepresidenta que ha tenido un interés hacia el sector nuestro hay que rescatarlo en el sentido de buscar por lo menos la disminución de lo que es el tema del encaje legal porque esto traería como consecuencia precisamente que algunos sectores de la producción nacional y más nosotros que hemos sido un sector que ha crecido con toda la situación económica del país el sector pecuario es un sector de los que más ha crecido en Venezuela en los últimos años en el 2023 y seguimos en el Producto Interno Bruto en más del 6 puntos esto es importante como lo decíamos sin crédito sin ningún apalancamiento nosotros a nivel de inventario y de los propios recursos económicos de los productores hemos crecido pero si en efecto nosotros requerimos en los actuales momentos que se vuelva a aperturar la cartera agrícola para que logremos accesar a los créditos pero en el tema internacional también hemos venido hablando con algunos inversionistas que quieren invertir en Venezuela en el sector por cuanto el sector pecuario es uno de los sectores más seguros para la producción ¿quienes están interesados en invertir acá? mira nosotros nosotros visitamos el centro de inversiones productivas de Venezuela con Alessab y le dimos precisamente todos los tics que hay en nosotros para la ceba de ganado para la producción y hemos tenido respuesta de algunos grupos iraníes durcos de aquí de Colombia nos reunimos con el embajador de Colombia y hay algunos inversionistas colombianos que quieren venir a Venezuela y que están interesados nosotros precisamente estamos manejando porque nosotros se lo hay que hacer al gobierno en el sentido de que solamente el gobierno es el que nos tiene que dar la parte del crédito también nosotros hemos venido avanzando con las bolsas agrícolas con todo lo que es el mecanismo de crediticio pero al mismo tiempo estamos diseñando desde la Federación Nacional de Ganaderos un papel ganadero un certificado ganadero que haga posible que a través de la Federación Nacional de Ganaderos dando el respaldo pueda venir ese tipo de inversiones propias de inversionistas que haga apalancar el sistema productivo nacional y la posibilidad Edgar del financiamiento internacional más allá de lo que es la inversión foránea de que ustedes puedan recibir factible dentro de lo que es digamos la normativa jurídica venezolana recibir créditos internacionales bueno a través de deben haber los convenios precisamente de gobierno para poder lograr fíjate que sustituimos una reunión estos días con una comisión de iraní que vino precisamente que necesita el producto nuestro pero que nosotros estamos desarrollando un programa total para que no vuelva a pasar o recurrir lo que pasó en un momento cuando se hicieron algunas importaciones unas exportaciones nuestras al medio oriente que fueron algunos barcos que salieron llevaron nuestros animales al medio oriente pero que no fue constante ni permanente en el tiempo sino que fue ocasional nosotros tenemos que ir a mercado pero para que esos mercados mantenerlos durante el tiempo y verdaderamente puede ser un negocio entonces debe llevar no única exclusivamente el tema de que exportación sino también como podemos redistribuir a nivel nacional los inventarios nacionales para subir bueno vamos a hacer una pausa vamos a regresar enseguida contigo conversamos con Edgar Medina presidente de la federación nacional de ganaderos y continuamos conversando con Edgar Medina presidente de la federación nacional de ganaderos hablamos de abastecimiento y también vamos a hablar de brecha cambiaria Edgar porque hay una situación que se está presentando para el sector agrícola en general y para el sector de la producción en términos generales por esa distancia y ese deslizamiento incluso en el cambio oficial pero comencemos con el abastecimiento el productor venezolano está abastecimiento en forma completa o casi absoluta el mercado venezolano si mira fíjate que nosotros tenemos un compromiso y eso siempre lo hemos fijado de llevar la comida a todos los venezolanos detrás de un plato de un bistec que nos lo comemos en la casa hay un trabajo importante de sacrificio de todos los productores para poder producir esa carne pero que constantemente como siempre lo hemos dicho nosotros los productores no hicimos maletas nos quedamos en Venezuela para trabajar porque el tema de nosotros no es de un día para otro en el sentido de que somos productores ocasionales no esto viene de tradición los productores todos están en Venezuela las unidades de producción están trabajando al 100% en la medida de las posibilidades que tenemos para poder abastecer el mercado interno el compromiso primero es con los venezolanos de producir la proteína y luego por lo menos lo remanente que nos quede poder utilizarlo para ir a exportaciones fíjate que ahorita estamos en el ciclo de la vacunación contra la fiebre actosa que nosotros Venezuela es el único país y hay suficiente vacuna por cierto sí, sí tenemos la capacidad pero Venezuela es el único país que falta por la certificación en Sudamérica por la certificación de libre de fiebre actosa con vacunación eso lo debemos lograr y es un compromiso de todos los productores de seguir trabajando y abandonando el terreno no solamente Carlos para poder ir a las exportaciones porque como te dije nosotros tenemos una responsabilidad primero con el mercado interno sino por lo menos tener el tema de la salud animal en nuestro rebaño y así por lo menos tener que es lo único que el patrimonio que nosotros los productores tenemos es el inventario que manejamos en cada una pero fíjate pero aún así sigue también entrando alguna carne importada con una especificidad y todo ello pero sigue entrando mira sí pero en estos días en estos días fui con un amigo a un restaurante a comernos una carne y el mesonero el amigo dice ¿qué corte nos trae importado brango o carne argentina una punta y el mesonero le dice mire son muy buenas pero le recomiendo la venezolana y me dice tú te pusiste de acuerdo con el mesonero y le dije jamás lo que pasa es que nuestra carne es de primera calidad fíjate que eso es una de las cuestiones que tenemos que mirar cuando nosotros salgamos a exportación vamos a tener la capacidad de los productores venezolanos de competir con un mercado internacional que para producir un kilo de carne en Brasil en Colombia cuesta más que producirlo en Venezuela porque nosotros en Venezuela la carne que comemos es en pastos naturales que solamente lo único que le incluimos es una sal y minerales de manera que nosotros producimos carne a un precio mucho más económico que lo puede producir cualquier país entonces eso hace posible que vamos a ser muy competitivos Carlos es importante también destacar que a través de la Federación Nacional de Ganaderos nosotros hemos venido solicitando al Ejecutivo Nacional dos situaciones importantes para nuestro sector y aprovechar hoy aquí contigo esta oportunidad para pedirlo nuevamente que es la exoneración del impuesto sobre la renta que siempre por lo regular desde más de 7 años se ha venido consiguiendo y eso ha hecho posible que ese impuesto sea retribuido en la misma tierra el productor lo que hace es como te lo dije trabajar todos los días producir y con lo que teníamos reinvertir en nuestras tierras entonces hacemos un llamado al Ejecutivo para que no ha salido en gaceta oficial la exoneración del impuesto sobre la tierra al productor primario y lo otro que hemos venido destacando es el tema de lograr que se discuta en la Asamblea Nacional la ley penal de protección a la actividad ganadera eso es importante para contribuir al tema de abiguiato de robo de algunos grupos porque resulta que las leyes que existen ahorita en materia penal agrícola son muy pequeñas y esto hace consigo que por lo menos en algunas partes las autoridades hay que destacar han trabajado han conseguido las personas que se han metido a la finca que han robado ganado pero que al rato ya están fuera porque resulta que una medida cautelar es muy baja claro fíjate lo que te planteaba de la brecha cambiaria esta situación que ha venido ocurriendo ¿cómo les está afectando a ustedes como sector? bueno si lo discutimos más que todo en el tema de los estados foráneos en la frontera porque eso va a tener un reflejo en el costo del precio por supuesto es que lo decíamos en el estado foráneo en las fronteras hay tres tipos de cambios está el peso el dólar y el bolívar y que lamentablemente ahorita con la situación en la cual nosotros hacemos hincapié que debe haber una igualdad de lo que es el bolívar con el banco central de Venezuela y lo del dólar que nosotros necesitamos comprar fuera del banco central porque ahora como no hay la subasta ustedes le pagan la producción en bolívares pero ustedes los insumos los están comprando ya en dólares o en pesos sacamos una regla de tres para dar un ejemplo claro y preciso sacamos una regla con lo que cobramos ahora la leche en bolívares y prácticamente cuatro semanas de leche que es lo que se hace en el mes si tú te pones a sacar los bolívares para convertirlos en dólares estás perdiendo una semana de leche en la finca o sea que solamente estás trabajando contra esto viene precisamente a dejar más todavía la brecha de lo que es el trabajo que hace en el campo el productor que sigue con mucho sacrificio realizando la actividad para poder poner los productos al consumidor final y cuál sería la propuesta ya para concluir para corregir esa situación bueno que nosotros necesitamos las autoridades del ministerio de finanzas sería que les pagarán en divisas pero no que exista la posibilidad de que en la subasta de ganado haya por lo menos una posibilidad de que nosotros accesemos más rápidamente y se nos den las divisas porque es que todo lo que tiene el sector lo tenemos que comprar en divisas fíjate que hasta el combustible parece mentira entonces eso hace posible que debemos buscar un mecanismo que el gobierno y las instituciones podamos accesar más rápido a los dólares del estado venezolano bueno gracias por toda la información fue bien importante conocer detalles de cómo se está digamos moviendo el sector que tú representas el sector pecuario en este caso bueno conversábamos con Edgar Medina presidente de Federal que nos vamos a la pausa el retorno arte y espectáculos en Magpat muy buenos días para todos yo soy Maite García y les doy la bienvenida a lo actual sección de arte y espectáculos del noticiero Televen la invitación es para que se quede con nosotros y también para que interactúe a través de las redes sociales arroba lo actual piso bajo TV en Instagram allí siempre ponemos las noticias al momento para que ustedes estén actualizados y por supuesto en mi cuenta arroba Maite García para estar conectados hoy tenemos que Venezolano recibió el premio a la excelencia del Queen Sophia Institute la gala anual de la institución que se celebra en Nueva York comenzó con un minuto de silencio en memoria a las víctimas de las inundaciones en Valencia, España sabemos que Gustavo Dudamel pues ha estado en los tabloides las últimas semanas no solo pues por este increíble reconocimiento a quien por supuesto estamos muy felices por ello sino también por su participación con Ángela Aguilar quien es la ahora esposa de Kristen Nodali que ha estado por supuesto en medio de polémicas así que pues nosotros contentos en realidad de que el nombre de Gustavo Dudamel esté sonando por todo el mundo preocupaciones por su salud la reina Camila del Reino Unido cancela sus compromisos debido a una infección pulmonar Camila de 77 años de edad debía asistir el jueves pasado a un acto en la abadía de Westminster ese mismo día pues por la noche tenía programada en el palacio de Buckingham una recepción a los atletas olímpicos y paralímpicos británicos sin embargo debido al estado de salud de la reina tuvo que ausentarse de estos actos así indicó un portavoz del palacio expresando la reina se encuentra actualmente enferma debido a una infección en el pecho por lo que sus médicos le han aconsejado un breve periodo de reposo cabe acotar que medios británicos dijeron que la reina Camila estaba descansando en casa bajo supervisión médica sin ofrecer más detalles sobre su condición deseamos recuperación pronta para ella y que pueda pues entonces continuar con su agenda estafas cibernéticas cientos de fans son víctimas de estafas en redes sociales pues sabemos que no es el primer concierto en el cual suceden este tipo de estafas ya hay muchas en las cuales pues se ha denunciado y se han tomado las medidas pertinentes me imagino pues que en los próximos días también lo harán los hermanos Gallagher para que los fanáticos no sigan sufriendo estas estafas escándalo legal oficinas de Netflix en París y Amsterdam son allanadas por fraude fiscal las oficinas del coloso del streaming fueron allanadas como parte de una investigación sobre sospechas de fraude fiscal y de trabajo oculto así indicó una fuente judicial a la AFP la sede de Netflix para Europa Oriente Medio y África se encuentra en la ciudad neerlandesa el registro efectuado por investigaciones financieros especializados está relacionada con sospechas de encubrimiento de un fraude fiscal agravado y de trabajo oculto y forma parte de una investigación abierta desde noviembre de 2022 según una fuente luego de este recorrido nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televena y seguirme como arroba maite garcía g y también pues estar en sintonía de nuestro programa a las 9 de la mañana ahora si los debo con mis compañeros de noticiero bueno un día más de esta primera emisión entonces bueno será así de simple hasta mañana bien temprano y bueno terminan de pasar bien el día y sigan en sintonía de Televena en tu canal